Vinagre, casalta, casalta te hace falta Casalta, casalta, casalta te hace falta Vinagre, casalta, casalta te hace falta Vinagre, casalta, casalta te hace falta Casalta, casalta, casalta te hace falta Casalta, casalta, casalta te hace falta Vinagre, casalta, casalta te hace falta Vinagre casalta, casalta te hace falta Casalta, casalta, casalta te hace falta Casalta, casalta, casalta te hace falta Vinagre casalta, casalta te hace falta Vinagre casalta, casalta te hace falta Casalta, casalta te hace falta